En el espigón presidencial, aparentemente, Freddy, ¿nos escuchás? Escucho, compañeros, fuerte y claro, sí, estamos desde el espigón presidencial aguardando la llegada de estas vacunas que estarían arribando en nuestro país ya en cuestión de minutos nada más. Según los datos que tenemos, la aeronave se encuentra a menos de 10 minutos de vuelo hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirós y aquí en el espigón presidencial fue desplegado todo un esquema para la llegada de estas vacunas. Están varios camiones del PAI que son los que van a llevar justamente esas vacunas aquí desde el aeropuerto internacional ya al lugar de almacenamiento para su posterior distribución a los diferentes vacunatorios. Se aguarda la llegada de estas dosis, son 250 mil dosis que están viniendo de Emiratos Árabes Unidos. Esto es parte de una compra mucho mayor de un millón de dosis que nuestro país realizó a través de los Emiratos Árabes Unidos. Estas vacunas son de la marca Sinopharm y que ya es una marca que también estuvo siendo aplicada en nuestro país, compañeros. Correcto, sí, en cuestión de minutos, entonces vemos ahí toda la logística lista, preparada. Esto sobre todo porque esperamos que el proceso sea muy ágil, Freddy, porque hay gente que está esperando ya desde la semana pasada, inclusive cuando se había hecho una pausa en algunas regiones sanitarias porque ya no se tenían las dosis. Por lo tanto, con esto se podrá completar y seguir este esquema de vacunación que es para las personas que tienen 65 años en adelante, Freddy. Sí, señora, esa es la esperanza que se tiene, que estas vacunas oxigenen, por decirlo de una manera, los vacunatorios con más dosis, porque hay lugares donde directamente se suspendieron las vacunaciones justamente porque ya no se contaban con más dosis de vacunas, propiamente dicho, contra el COVID. El cielo, un cielo bastante transparente, por decirlo de una manera, nubosidad prácticamente no hay, así que esperamos ver la aeronave en una de las cabeceras, sur o norte, y poder, bueno, brindar un poco a la audiencia las imágenes de la llegada de estas dosis que están en tránsito justamente y que tuvieron bastante atraso porque se hablaba inicialmente de que llegarían el día de ayer, posteriormente eso se cambió ayer a la noche, después dijeron hoy a la mañana bien temprano, pero bueno, esta es la hora que se sigue aguardando la llegada de estas dosis. Exacto, sí, y ¿a quién se lo ve como representante del Ministerio de Salud? ¿Está el doctor Castro u otro representante del PAI? Está el doctor Castro, está el Ministro de Salud, pero están dentro del edificio todavía del espigón presidencial, aquí afuera solamente estamos representantes de diferentes medios de comunicación, personal de la aeronáutica, propiamente de la Fuerza Aérea, ¿quiénes son los que están? ¿Todavía autoridades que tienen que ver con la cartera de salud? Aún no, bueno, al menos no salieron hasta el sector donde nos encontramos. Exacto, sí, esta es una vacuna que también tiene una alta efectividad, se habla de un 80% al completar la segunda dosis. Por eso es tan importante también, una vez que uno logra acceder a esa primera dosis, tiene que tener en cuenta la aplicación de la siguiente, completar el esquema para que esa protección pueda ser realmente efectiva. Estamos acá con Fito, mirando, te cuento, Freddy, este monitoreo aéreo que se está haciendo. Sí, de acuerdo al monitoreo que tenemos, tendría que empezar a verse la aeronave ya en una de las cabeceras de las pistas del aeropuerto Silvio Petirós y Freddy. Está, no sé, a dos, tres kilómetros más o menos, haciendo un cálculo rápido de la cabecera de la pista en donde va a aterrizar la aeronave, a punto, a punto de llegar... De la punta norte. Exacto, a punto de llegar el avión con las 250 mil dosis. ¿Cómo? Ahí ya se lo ve. Que esta podría ser, digo... ¿Me confirma que esta es el sonido? Esa es... Sí, aparentemente esta es la... Sí, sí, correcto, es la aeronave de la TAM. La TAM Cargo es la aeronave, ya llegó, ya aterrizó la aeronave propiamente dicho. Aquí también se despliega en la parte donde nos encontramos, el esquema de las personas que están en la seguridad propiamente dicho. Ahí está la aeronave que trae, una aeronave de carga, que trae justamente las dosis que están siendo aguardadas con muchas ansias en nuestro país. La aeronave inicia con las maniobras justamente que van a realizar. Sí, tienen que hacer el carreteo, ubicarse para que después puedan bajar la carga. 13 con 14 minutos, aterrizó la aeronave en la pista norte, la cabecera norte del aeropuerto Silvio Petirossi, y ahora van a hacer las maniobras como para poder acercarse hasta el espigón presidencial y allí descargar las vacunas. Freddy, ahí decías está toda la logística preparada con los camiones refrigerados del país. Sí. Gracias. Gracias.